Hola amigos de La Postadera, ¿cómo están? Estamos en el stand de 100% Argentino, acá en la Expo Aykazip 2013 y queríamos darle una breve introducción a los productos que estamos exponiendo en nuestra nueva muestra y bueno, agradecerles a todos por estar ahí. Presentando la nueva línea de cuchillos Smaiden, podemos presentar la temporada 2013 con la incorporación de los cubiertos para asado que están siendo muy utilizados en el día a día del camping y el outdoor. Trabajamos también toda la línea incorporada a Smaiden de cuchillos con madera y alpaca, ciervo, torneados. También estamos trabajando trenzados finos, diferentes modelos y diseños que hacen a una colección completa para este año 2013. Continuando con nuestra nueva línea de productos, podemos destacar una novedad nacional que son las botas para vinos Jesús Blascos. Estas botas pertenecen a una botería fundada en 1899 y son ideales para eventos deportivos, caza, pesca, paseos en botes, aire libre, picnic. Estos recipientes son ideales para agua, vinos, licores, cócteles, cerveza. En el día a día se usa mucho y la gente lo está adaptando y hace que sea un producto que tenga mucha salida y lo demanden mucho. También contamos con la novedad en líneas de sombreros. Actualmente trabajamos la línea de sombreros de yute que son ideales para el sol, para el día a día. También trabajamos la línea de sombreros de encuero, cuero con pelo. Y toda nuestra amplia variedad en mates que van desde los productos más exclusivos a los trabajos más sobrios, con metales y cueros de primera calidad. Tenemos que destacar nuestra exclusiva línea de bombillas, desarrolladas en acero inoxidable, lo cual permite una larga duración del producto y hace que este sea mucho más confortable. En nuestra línea de accesorios de mate contamos con los portatermos trabajados en diferentes materiales y grabados artesanalmente. Tenemos una línea en portatermos rígidos y portatermos flexibles, lo cual hace que nuestra variedad sea amplia en este tipo de productos. Cerrando nuestra línea de productos expuestos de Nespo Aykacit 2013, nos gustaría mostrarles la línea de portaplatos que cuentan con diferentes tipos, modelos y diseños para una, dos y cuatro personas. En diferentes materiales, trabajos y formas. Bueno amigos de La Postadora, espero que les haya gustado y dejamos nuestros contactos para que puedan encontrarnos. Cualquiera de nuestros productos que vieron y les gustaron pueden conseguirlo en los mejores comercios del país y pueden contactarse en nuestra página web o en nuestro mail y teléfono de contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.